Buenas, soy Isaac de la empresa Charmes Internacional, me encargo de la parte más técnica de Digital SACNASH y os voy a mostrar cómo funciona MagicInfo desde lo que sería la propia instalación hasta cómo programar un contenido a una o varias pantallas. Antes de realizar la instalación verificaremos que cumplimos con los requisitos en la máquina del servidor, en este caso tenemos una máquina virtual con un sistema operativo Windows 7 32 bits, 1 GB de RAM, algo justito, nos recomendamos 4 y con una versión Basic, también nos recomendamos Pro o Server. Aquí tenemos los diferentes archivos que vamos a instalar, el Postgre y el MagicInfo Server, en este caso instalaremos la versión de 32 bits de Postgre. La ejecutamos, nos extrae todos los ficheros y empieza a instalar la parte de C++. Una vez acabada de instalar esto, nos sale el Wizard, tiramos hacia delante, hacia delante y ponemos una contraseña, la cual recordaremos ya que luego la vamos a usar para la instalación del MagicInfo Server. Puerto por defecto, configuración regional por defecto e instalamos. Como veis es muy sencillo, es todo siguiente, siguiente, siguiente y quedarnos con el password de instalación. Una vez acabada la instalación, le damos a no iniciar el StartBuilder y terminamos. El siguiente paso pues, ahora es instalar la versión ya de servidor. Ejecutamos. Si nos pide permiso de administrador, le damos que sí. Seleccionamos el idioma. Extrae ficheros y ya estamos otra vez en el Wizard. Le damos a siguiente, aceptamos todos los términos, le damos a completa. En caso de querer personalizarla sería para dividir en dos servidores, uno de Postgre y otro de servidor MagicInfo. En este caso lo hacemos todo el mismo. Seguimos adelante, le damos a PostgreSQL que es lo que hemos instalado. Ahora ponemos el nombre del usuario del servidor. E instalamos la parte de Java. Seleccionamos donde tenemos el Postgre instalado, donde se nos ha instalado previamente y ahora es donde tenemos que introducir la contraseña que antes habíamos puesto en el Postgre, en la instalación de PostgreSQL. Se vincula, le decimos el puerto que era por defecto y ya nos ha creado el vínculo y aquí nos pide el nombre de la base de datos que vamos a crear. Dejamos por defecto MagicInfo y nos pide otro password de Postgre, en este caso pondremos el mismo que habíamos puesto con una exclamación al final, por ejemplo. Aquí nos pide los puertos de HTTP, FTP y la IP del servidor. Aquí la verificamos con IP Config en CMD, en la consola. Veremos que efectivamente esta es la IP que tiene el servidor y que coincide con la que nos coge aquí. Siguiente, el puerto de streaming, el que viene por defecto y seleccionaremos HTTP. Este es el primer usuario, el superadmin. Superusuario. Ponemos el password, luego el nombre de la organización que queremos que nos aparezca. En este caso ponemos CharmecTest y otro usuario. En este caso ponemos administrador con su password correspondiente. Más información, el nombre del administrador y una dirección de correo electrónico de contacto. La configuración la dejamos por SMTP. Le damos a siguiente y aquí tenemos un pequeño resumen de la instalación. Siguiente de nuevo y a cabo de unos segundos aparecerá conforme está realizando ya la instalación. Una vez ha finalizado, nos pedirá de reiniciar y le daremos a que sí, va a finalizar. Reiniciará la máquina y luego lo que haremos es entrar por primera vez y introducir las licencias para poder usar. Ya tenemos la máquina reseteada. Entramos dentro de Internet Explorer, introducimos HTTP 2.0-Localhost 2.0-7001-MagicInfo. También podríamos entrar a través de la IP y así es como lo haremos desde otros ordenadores que están dentro de la red local. podemos verificarlo, ponemos la IP y vemos como efectivamente también entra en el servidor una vez dentro pondremos el ID del superusuario que era admin con su password no vale poner el segundo administrador que hemos puesto sino que tiene que ser el super administrador que era el primero y que te obligaba a poner como ID de usuario admin una vez dentro por primera vez nos saldrá un error donde nos reclamará que instalemos primero de todo las licencias sean las gratuitas o sean las las de pago vemos que solo tendremos usuario y configuración entramos en configuración nos vamos a info de licencia y en caso de tener una licencia de pago iríamos a primera activación y en este caso nos vamos a licencia gratuita donde activaremos la premium S pondremos los datos de la empresa aceptaremos la información y le daremos a siguiente una vez hecho esto se nos cargará ya la licencia gratuita que al ser premium S son tres meses hasta cinco dispositivos para que todo esto tenga efecto debemos cerrar sesión y volver a entrar como vemos ahora ya tenemos todos los iconos en la parte superior y ya tenemos la instalación finalizada y podemos empezar ya a vincular las diferentes pantallas y programarlas a très few a a